Este es el aeropuerto de París, mire esa construcción, ese es el techo. Es impresionante. Acá en la parte de abajo están los restaurantes y las tiendas. Es muy bonito, muy tranquilo. Escuchas que no hay nada de bulla y muy fácil, me parece más fácil que el de Ámsterdam porque cuando uno hace conexión viene por Ámsterdam o por París o por Madrid, depende de qué línea tomes, ¿no? A ver, a ver un recuerdo. Gracias. 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 Gracias.